El área de Psicología de la Municipalidad de nuestro distrito invita a la población e instituciones educativas a solicitar los servicios gratuitos de Psicología y Escuela de Padres. Ya estoy un mes aquí en la Municipalidad. Se está brindando atenciones psicológicas a toda la población del Distrito de Casa Grande, como también hemos ido, junto con el doctor Ascoy, al Colegio Casa Grande para hacer una escuela de padres del tema de conflictos y comunicación familiar. A pesar que los servicios que preste el área son totalmente gratuitos para nuestra comunidad, solo el Colegio Casa Grande gestionó las charlas para los padres en los temas de conflictos familiares. En primer lugar nos fuimos nosotros a presentarnos a las distintas instituciones públicas y para informarles que ya se está contando con el área de Psicología, para que nos puedan derivar algunos casos que tengan con los chicos. Y también para poder apoyarles en los talleres de padres. El Colegio Casa Grande envió un oficio invitándome para ir a hacer su taller. Les invitamos a todas las instituciones educativas del Distrito para que vengan y soliciten nuestro apoyo y vamos a ir a recurrir a lo solicitado. La psicóloga Brenda Sañedo recalca la importancia de la escuela de padres en nuestra comunidad, así como los temas de orientación, consejería y temas que son muy importantes para la conducta del ser humano. Es muy importante ya que los papitos tienen que estar informados de todos los temas que están sucediendo hoy en día. El Colegio Casa Grande solicitó los conflictos que están en la familia, ya que han visto muchos casos de acuerdo a ese tema. Entonces por ello que se realizó ese tema en el taller. Es importante que los padres acudan a todos los talleres, a todas las escuelas de familia, que los colegios les invitan para que puedan aprender. Si bien es cierto, nosotros como padres no tenemos una escuela donde nos enseñen cómo educar a nuestros hijos. Pero si los centros educativos tienen a un profesional que les pueda orientar, guiar, bueno, les invito a que participen a todos para que puedan conocer un poco más. Les invitamos a toda la población que vengan acá al área de psicología, de repente para alguna orientación, alguna consejería o algún tema o problemática que tengan con sus niños, adolescentes y hasta la misma familia para que sean atendidos. Es totalmente gratuito. A mí me van a encontrar en el horario de lunes a viernes, de 7 y cuarto a 1, y de un cuarto para las 2 a un cuarto para las 3 de la tarde. La invitación está hecha. Las personas que requieran del servicio psicológico pueden ir al área de la Demuna en horario de oficina. La invitación está hecha.